Con este evento que reunió a expertos en el Drift y a los diversos clubes de automóviles, el Club de Leones se vio beneficiado para continuar con las ayudas durante este cierre del 2016. Esta actividad es una actividad que realizamos con la ayuda de los clubes de autos de acá de Pérez de León. Los Tercer, los Nissan, los Hyundai, ellos tienen ya dos años de venir colaborando con nosotros en este tipo de actividades, nos ayudan con un rally que hacemos y con el famoso Drift. Aquí lo que viene son los clubes de autos de Pérez de León y en este momento hay de Cartago, de San José de los Santos, de Buenos Aires, que vienen a colaborar. Ellos nos dan una cuota de 3.000 colones por entrar aquí y meter sus autos aquí para que los vean y nosotros generamos lo que es la parte de comidas y cobramos la entrada de los que vienen a ver el Drift. La competencia del Drifting fue lo que más llamó la atención de los asistentes. Veamos. Esperábamos posiblemente esta cantidad de carros, de hecho hay varios clubes de San José que al final tuvieron que suspender viaje por distintos motivos. Hay otro evento en Guapiles también, que eso lleva gente, en Desamparados también, entonces al final como que se dividió la gente. Pero lo importante es que Pérez de León se está manifestando, un 70% de la asistencia es gente de Pérez, carros de acá de la zona, carros que ustedes normalmente no ven en la calle y si lo ven tal vez no se toman el tiempo de ver el tipo de carro que es. Decirle que los fondos que se recauden aquí es para ayudar a la gente más necesitada del cantón de Pérez de León, en este momento queremos ayudarle a una familia que vive debajo de un puente ahí que Canal 14 pasó el caso y queremos comprarle lo que son el menaje para su casa. Más que todo eso y aprovechar para agradecerle realmente a los clubes de autos de acá de Pérez de León que sin ayuda de ellos realmente no podríamos realizar este tipo de actividades que el Club de León necesita porque es la única entrada que tenemos para poder ayudar. Los clubes de carros también colaboraron de gran forma con esta iniciativa en beneficio del Club de León. Y ya aquí ya le pueden ver los detalles, detalles en pintura, detalles en modificaciones de motor y demás, entonces al final pues de eso se trata, se trata de disfrutar la pasión. Tenemos gente que vienen desde San José, vienen de Cartago, de Los Santos, de Buenos Aires, entonces al fin hay una mezcla de todo un poco. Ayudar al más necesitado, más en una época como en la que estamos, sigue siendo prioridad para esta institución. Importantísimo, realmente el Club de León es una organización que se esmera por ayudar a este tipo de gente, la gente más necesitada del cantón. Es increíble ir a ver estos casos, dónde están viviendo, las condiciones en que están. Y realmente nosotros lo que damos, lo damos a gente que realmente lo necesita. Hacemos las inspecciones, hacemos todo y le damos al que realmente ocupa. La acción de los motores calentó el domingo y lo más importante, sirvió para ayudar.